Y un día cada uno de nuestros familiares, amigos o vecinos, pues van a venir, ¿verdad? A ver lo que hace Dios por cada uno de nosotros. Vamos a, este, a lealtarnos de la palabra, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Salmo 25, 4. Salmo 25, le pesamos lo del 4. Gloria al Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Si quieren, yo lo veo, hermanos. Amén. Dice su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. De ti esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perfectas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los manchos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Para los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonará también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar. Gozará y su descendencia heredará la tierra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que hable en esta tarde, hermanos. Señor, gracias. Te damos, Padre, por la oportunidad, Padre, que me das de estar aquí. Padre, te doy gracias, Padre, por los hermanos que están aquí, Padre, escuchando tu palabra, Padre. Pon un carbón encendido, Señor, en mi boca, para que seas tú que hable, Señor, y no sea palabra de hombre, Señor. Que esta palabra que vas a dar, Señor, que se quede en las tablas de su corazón, Señor, y que sea de edificación para cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Te doy gracias, Padre. Te pido también por los que no vinieron, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Padre, y que un día los traigas, Señor. Que los traigas con cuerdas de amor, Padre, que lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Bueno, el tema de esta tarde, hermanos, tarde, noche, este, el que tenga una libretita, es bueno que traigan una libretita y un cuaderno para contarle, sea un predicador. Este, es más bueno tener una, una pluma, una buena tinta y un buen cuaderno, que una buena memoria, ¿verdad? Porque luego hay veces que vamos a, este, que termina el culto y nos vamos a nuestra casa y Dios nos da una buena palabra, ¿verdad? Como siempre nos la da, y queremos compartirla a uno de nuestros hermanos o nuestros familiares o alguien, y decimos, ¿y cuál era el texto? ¿Cuál era el capítulo? Y no nos acordamos a veces. Entonces, bueno, que nosotros apuntemos siempre que vayamos a algún lado para que, este, a recibir su palabra, para que cuando le compartamos a alguien, sepamos dónde están los capítulos y los versículos. Bueno, este, 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 servicio, esta palabra, se llama caminando con Jesús. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a Juan 14, 6. Jesús les dijo. Jesús les dijo. Entonces, el camino, la verdad y la vida. Amén, gloria a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Señor. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de caminar con Jesús, ¿verdad? Porque dice su palabra, que él es el camino. La verdad. La verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por él, hermanos. Entonces, ¿cuál es el camino seguro? Jesús. Jesús es el camino seguro. Entonces, vamos a seguir a Jesús. Yo, cuando predico, hermanos, no, no, este, no se me olvida dar este, este versículo, el capítulo de la Biblia de Juan 3, 16, que dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, ¿verdad? Más tenga vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros, por amor, hermanos, debemos decir adiós. Porque Él ya nos puso, pues, ese ejemplo, ¿verdad? Que Él es amor, que Él nos ama. Pero con un amor, como un amor verdadero, un amor que no tiene, que no lo podemos medir, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos de caminar con el Señor, pero por amor, hermanos. Este, en estos tiempos hemos, ha habido muchos problemas. Hay problemas en la calle, con nuestros vecinos. Aquí hay unos ministros que están ministrando, cada uno tiene sus propios problemas. Pero nosotros debemos de caminar con el Señor. Esos problemas deben de ser pasajeros, deben de ser pasajeros. No hacerlos cotidianos en nuestra vida, porque eso no nos va a permitir, este, pues, estar adorando y alabando al Señor. Amén. Todos tienen una necesidad. Dios sabe, Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Sí, amén. Dios conoce el problema de cada uno de nosotros. Pero, gloria a Dios, porque nosotros nos gozamos en el Señor. Y nosotros no nos fijamos en esas dificultades. Aleluya. Porque todo dice la palabra de Dios, que le pongamos las cargas a Dios. Aleluya. Y Él es el que nos va a ayudar para resolver esos problemas. Entonces, nosotros debemos dedicar el tiempo a Dios. Y Dios se va a encargar de nuestros problemas. Aleluya. Es muy difícil, este, pues, pensar eso, porque luego hay veces que nosotros, hijos, tengo este problema, ahora no voy a ir a la iglesia. Pero, no, hermano, no es bueno esos pensamientos. Esos pensamientos son de, pues, de Satanás, que nos quiere desanimar. Quiere robarnos esa corona que Dios tiene para nosotros. Esa corona es incorruptible. Entonces, nosotros debemos fijarnos en nuestra meta al Señor, hermanos. Amén, amén. Dice aquí en... Aquí mismo en... Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a entrar en materia. Amén. Amén. Dice, vamos a Mateo 16, 24. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si alguien lo quiere leer, hermano, por favor. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Espíritu y el Espíritu Santo. Entonces, Jesús dijo a su mis hijos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, nosotros, para seguir a Dios, nosotros tenemos que hacer un compromiso con nuestro Dios, ¿verdad? Dice aquí su palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Verdad, hermano? Nosotros, dice aquí la palabra de Dios que dejemos de hacer las cosas. Dice aquí la palabra de Dios que Pedro le dijo a Jesús. Señor, ya dejé todo por seguirte a ti, ¿verdad? Pero, dice, ¿pero qué dejó Pedro? Dejó una red, ¿verdad? Una red toda rota. ¿Verdad? Gloria a Dios. No pescaba ningún rescriado a esa pobre red, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué ha dejado, hermano? También yo me imagino un bote, ¿no? Un bote ahí todo mal, ¿verdad? Que si no lo deja, lejos de que le, este... Fuera de bendición. De bendición, pues, iba a ser de malo, ¿verdad? Porque a lo mejor un día se iba a hundir. Entonces, no, Dios quiere que dejemos todo, pero todo lo que le desagrada a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dejar las cosas que nos estorban para llegar a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque, este... Pues, eso de decir, dejamos el... Pues, Dios no está peleado con nuestro trabajo. Dios quiere que trabajemos. También no lo malinterpretemos de decir dejarlo todo. No, también Dios quiere que trabajemos, porque tenemos que proveer para nuestra familia. Pero también dejarlo todo quiere decir que dejar todo lo que le desagrada a Dios. Amén. Todo lo que le toma para seguir en sus caminos. Amén, hermanos. Sí. Vamos a Lucas 9, 57, por favor. De ahí nos vamos a ir hasta el 62, para que ya no cambiemos las páginas. Lucas 9, 57. Amén. Esa es su bendita palabra. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y cuántas veces nosotros, hermanos, le hemos dicho al Señor, ¿verdad? Le hemos prometido, Señor, te sigo a donde quiera que vayas. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que vemos cualquier problemita y ya nos queremos desanimar, ¿verdad? Y no, hermanos, aquí debemos de ser valientes. Y si le prometimos al Señor que lo íbamos a seguir, lo debemos de seguir, hermanos. No viendo las circunstancias, ¿verdad? Amén. Dice aquí, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces, hermanos, nosotros si hacemos un compromiso con Dios, hermanos, lo debemos de ser sinceros. Si vamos a seguir al Señor, seguilo por amor, hermano, por amor que Él nos, vuelvo a repetir, por ese amor que Él tiene para nosotros. Sí, amén. Hay mucha gente, aquí vamos a tomar el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que, este, el ejemplo de Pablo que era perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Y, este, y Dios tuvo un propósito para él y Él lo escogió. ¿Para qué? Para que anunciara las buenas nuevas, ¿verdad? De Dios. Anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Y qué le pasó a Pablo cuando se vino a los pies de Cristo. Hubo muchas persecuciones. Lo encarcelaron. Fue apedreado. Asaltado. Entonces, a nosotros, ¿qué pasa, hermanos? Que nosotros le decimos, Señor, te vamos a seguir. Y con cualquier cosita, hermano, nosotros nos queremos desanimar. Hay veces que tenemos, no sé, un problema con nuestra esposa. Cualquier detallito. No, yo ya no voy a ir a la iglesia. Esto no es para mí. No, hermano, eso es mentira del diablo que nos quiere desanimar. Amén. Que no quiere que estemos en los caminos de Dios. Porque, Dios, el diablo, sabe, él estaba contento, el diablo, porque antes, cuando, yo, en mi caso, cuando hablaba en el mundo de Dios, el diablo estaba contento. Porque estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Incluso hasta, a veces, decían uno, el diablo nos daba dinero. Yo tenía dinero. Y ella decía, ¿y qué hacía uno? Pues lo malo. Se iba uno a tomar. Se iba a hacer uno las cosas que no le agradaban a Dios. Entonces, pues, qué fácil era hacer las cosas que no le agradaban a Dios. Pero no, hermano. Nosotros aquí venimos a caminar con el Señor y hacer las cosas que le agradan a Dios. Dejar todas las cosas que no le agradan a Dios. Dios, decirle al diablo que nosotros tenemos uno más grande. Amén. Dice aquí también, y le dijo Jesús, en el 57, dice, ya no uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. 58. Y le dijo Jesús, las olas tienen sus guaridas. Los pájaros unidos. Y las aves del cielo unidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hermanos, ustedes creen que Dios no tenía, si Él es el dueño del oro y de la plata. Pero qué pasa, que Él nos prueba nuestro corazón. Ah, me quiere seguir, pero va a haber problemas, va a haber tribulaciones. Pero eso Dios nos está probando a ver si en verdad lo amamos. A ver si lo seguimos en verdad por amor. No por, no por este, por conveniencia, ¿verdad? Dice, dice que Él no tiene donde recostar su cabeza. Pero Él sí, pero nos está probando, nos está diciendo que a ver si lo amamos, a ver si es cierto que en realidad hacemos las cosas por amor. Porque Él es este, el dueño del oro y de la plata. También sería mentira que nosotros vayamos, evangelicemos a la gente y decirle, vamos a, vamos a poner con Jesús, vamos a los pies de Jesús y se nos van a acabar los problemas. Sería eso mentirles, porque sabemos que los problemas van a seguir, pero sí les debemos de decir que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y que si tenemos problemas, Él nos va a dar la sabiduría para poderlos resolver. Gloria a Dios. Y los que no se resuelvan, dejárselos a Dios y Dios tomará cartas en el problema que tengamos. Amén. Dios sabe nuestro problema de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Miren, dice el 59. Léanlo, hermano, por favor. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Amén, gloria a Dios, hermanos. Y que dijo otro, sígueme. Le dijo a otro, sígueme. Hermanos, qué bendición de parte de Dios que Dios te diga en esta tarde, sígueme. Sígueme, ven mis caminos. Porque Dios tiene una paz, una paz que el hombre no puede dar. Es una paz de lo alto. Amén. Tienes que qué bendición de Dios que Dios mismo le diga, sígueme. Pero qué pasa, hermanos, dice aquí adelante. Él dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Qué pasa, hermanos, que siempre ponemos pretextos. Cada que nos dicen, vamos a la iglesia, vamos a conocer de Dios. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque ustedes están aquí. Pero hay veces que nuestros familiares no, a uno mismo a veces, vamos a la iglesia, no es que tengo este compromiso, tengo que hacer esto. Sí, todos tenemos compromiso, pero hay que, dice la palabra de Dios, que primero hay que buscar el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros, hermanos, tenemos que primero buscar las cosas de Dios. Y qué bendición de parte de Dios que nos diga el Señor, sígueme, sígueme. Qué bendición de parte de Dios, hermano, porque es bonito, hermano, que Dios nos diga, sigan en mi camino. Yo les daré esa paz, yo les daré esa confianza, ese amor, ese amor que muchos a nosotros nos ha... O hay gente que les ha faltado ese amor, hermanos. Hay muchos niños que sus padres están en el alcoholismo, en la drogadicción, y por lo tanto no tienen ese amor que Dios nos puede dar. Pero, gloria a Dios que tenemos un Padre, hermano, un Padre que Dios nos da todo ese amor que un día a lo mejor a uno de nosotros cuando estaba un chico nos faltó. Un amor que no es temporal, es un amor que siempre va a perdurar, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice en el 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Deja tus pretextos, deja tus cosas que tienes que hacer, primero está el reino de los cielos. Deja de poner pretextos, deja de hacer las cosas que me desagradan. Ya no pongas pretextos, ya no pongas trabas. El Señor dice, yo te quiero bendecir, ven a mis caminos, te quiero bendecir. Ya deja todos esos testorbos que ya, que ya, ya déjalos, dice, dice el Señor, y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué pasa, hermano? Que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es una casualidad que cada uno estemos aquí, volvemos a lo mismo, cada quien tiene sus problemas. Pero gloria a Dios porque estamos en buenas manos, en buen camino que es el Señor. ¿A ven, hermanos? Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aquí dice, y ve y anuncia el reino de Dios. Dios tiene un propósito para nosotros y quiere que vayamos, porque hay mucha necesidad en las calles, hermanos, con nuestros vecinos, en la colonia. Y posteriormente, ¿por qué no en otras naciones ir y decirles a la gente que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos que andar en sus caminos? Él quiere que nosotros anunciemos el reino de los cielos, porque Él viene pronto, hermanos, viene por su iglesia, hermanos. Y Él quiere tener una iglesia santa, hermanos, para que cuando Él venga nos encuentre sin mancha y sin arruga, hermanos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer si mucha gente no conoce de Dios? Tenemos nosotros la responsabilidad de hablarles del reino de Dios, hermanos. Decir que tenemos un Padre que nos está haciendo una morada allá en el cielo, hermanos. También que nos preocupemos por las cosas de la tierra porque tenemos que mantener a nuestra familia. Pero, hermanos, eso es temporal. Dios tiene una residencia allá en los otros, hermanos. Entonces, tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, hermanos. Gloria a Dios. Y más, le da por añadiduras. ¿Quién dice amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice el 61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame, 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 déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Amén, gloria a Dios. Señor, sí, otro pretexto. Sí, Señor, sí te sigo, pero déjame que me despida de los que están en mi casa. Hay veces que, hay veces que también se oye feo la palabra, hermanos, pero hay veces que nuestra familia también luego nos sirve un poco de estorbo para que vayamos a los pies de Jesús, para que vayamos a los caminos de Jesús. Hay veces que, no sé, la esposa le dice a su esposa, Señor, voy a, este, voy a ir a la iglesia. No, ¿para qué vayas? Ya, te lavaron el cerebro, no, no, ahí que vas a ganar, ahí que nomás te estás perdiendo el tiempo. Aquí, este, pero no, hermano, pero nosotros que estamos en la palabra de Dios sabemos que es de bendición. Gloria, Señor, amén. Gracias, Señor. Otra cosa que yo veo aquí mismo, que dice, que dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué pasa, hermanos? Que uno dice, sí, Señor, sí te voy a seguir, pero espérame tantito, déjame, primero me deleto en el mundo. Primero, primero deja seguir tomando, primero deja seguir fumando, primero deja seguir con las mujeres. No, hermano, nosotros ya debemos de dejar eso, por eso nos dejamos en la casa del Señor, para que todas esas cosas dejadas, hermano. Gloria a Dios. No, aquí ya no, nada, ya no hay que poner pretextos de decir, espérame, Señor. No, hermano, si uno, si uno viene a los caminos de Dios, Dios es el que va a quitarnos todos esos estorbos. Entonces, yo cuando a mí me hablaban del Evangelio, yo era lo primero que pensaba, no es que yo voy a ir a la iglesia y yo no quiero ser hipócrita, egoísta, de que voy a ir, voy a estar con el Señor, voy a salir y voy a empezar a seguir tomando, a seguir fumando. Entonces, ¿para qué voy? Sé que no voy a ser bien a los ojos del Señor, pero yo, pero dice la palabra de Dios, que Dios vino por los enfermos. Dios vino a sanar a los enfermos, a los sanos para que, los sanos no necesitamos, doctor, los enfermos sí necesitamos, doctor. Entonces, yo entendí y comprendí que debía de estar en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Y que Él poco a poco nos va a ir quitando esos vicios que tenemos. Y gloria a Dios, porque Dios hasta ahorita me ha quitado todos esos vicios y no he podido, y no he recaído en esos vicios que yo antes tenía y que no me dejaban acercarme a mi Dios. Y cada uno de nosotros también a lo mejor estamos luchando por algo que nos está estorbando. Pero, hermanos, tenemos que llegar a la casa de Dios y decirle al Señor y comentarle nuestro pecado, nuestro estorbo que nos está estorbando. Y el Señor va a hacer algo en nuestras vidas, hermanos. Pero, hermanos, nosotros debemos de venir con el Señor y arrepentirnos, arrepentirnos de ese pecado. Decía un predicador que va a un hermano y que le dice, este, pastor, este, híjole, me arrepiento de este pecado. Sí está bien, ya vete, te arrepéntete, Dios te va a perdonar. Pero llega después en otro tiempecito y viene con el mismo pecado. Ya le dice, oye, no nomás sea ese pecado, lo haces hasta mejor. Entonces, no, hermanos, si Dios nos está quitando esos pecados, hermanos, pues, y si estamos peleando, pues, ya nosotros debemos de hacer nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios fue crucificado por el perdón de nuestros pecados. Amén. El viejo hombre ya murió. Gloria a Dios. Y ya, entonces, nosotros debemos de hacer eso una realidad, que ya Dios ya nos limpió. Ya no debemos de ensuciarnos, hermanos, ya debemos de seguir caminando con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice el 62. Fíjense qué tremendo es esto. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y ahorita oíamos la alabanza, hermanos, que decía, Señor, ya no quiero volver atrás, Señor, ya no quiero volver atrás. Nosotros, hermanos, debemos de pedir al Señor, Señor, ya no quiero volver atrás. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es volver a empezar. Nosotros ya no somos como los candejos, hermanos. Dios ya nos puso en su camino, hermanos. Ya no debemos de voltear para atrás. Nos vaya a pasar como la esposa de Lovla, que le dijeron que no volteara para atrás. Si volteó y qué pasó, ahí se quedó, se hizo la taza. Entonces nosotros nos podemos estancar, hermanos. No, nosotros ya debemos de fijar nuestra mirada hacia adelante, que es Cristo Jesús. Amén. Sí podemos voltear a nuestros hermanos, porque hay muchos que tienen necesidad y verlos. Pero aquí se refiere a que no voltear a nuestra manera de vivir anterior, a todo lo que nos estaba estorbando. Porque si volteamos, vamos a volver a concurrir a lo mismo. Y Dios no quiere eso. Dios, ya cuando nosotros lleguemos, Dios nos tiene preparado un galardón, una corona incorruptible, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, pero tenemos que estar en los caminos del Señor. Dice aquí en 2 Corintios 5, 17. Si quieren, yo lo leo. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí hay una palabra de parte de Dios, hermanos, que nosotros no debemos de voltear para atrás, puesto que Él ya nos limpió, hermanos. Ya somos nuevas criaturas. Y nosotros de eso lo debemos de hacer una realidad. Nosotros ya no debemos de voltear para atrás. Nosotros ya Dios nos limpió, nosotros ya nos sanó. Nosotros debemos de seguir adelante. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Miren, aquí me dio una palabra el Señor cuando estaba preparando este tema. Vamos a Lucas 8, 22. Amén. Nos vamos a leer hasta el 24. Sí, amén. Sí, sí. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Amén. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad del viento en el lago. Y se anegaba y peligraba y vinieron a Él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando, Él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, yo veo aquí dos enseñanzas de parte de Dios. Dicen, pero mientras estaba, Él durmió, mientras navegaban, Él se durmió. Se durmió. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que Dios, ustedes creen que, una pregunta, ustedes creen que el Señor no tenía el control de esa barca? Sí. Claro. Claro que Él la tenía. Pero, ¿qué pasa? Que Él se durmió, los dejó tantito. ¿Para qué? Para que vieran que sin Dios no somos nada, hermano. Porque a veces nosotros queremos depender de nuestras propias fuerzas. Amén. Y a veces hasta los mismos cristianos decimos que tenemos las cosas porque nosotros no las hemos ganado. Malos del mundo que no conocen a veces de Dios. Yo les he predicado a gente de la calle y les he dicho, mira, tú tienes un trabajo porque Dios te lo dio. Y lo primero, quizás, no, si yo tengo el trabajo es porque yo me lo he ganado y por eso lo tengo. Si yo tengo este carro es porque yo me lo gané, no porque Dios me lo dio. Yo trabajé para comprarlo. Y qué malo es eso, hermano, qué malos pensamientos son esos. Porque aquí está la palabra de Dios. Y dice que nomás tantito se apartó el Señor de ellos. ¿Y qué pasó? Que ya empezaron a tener problemas. Eso son pruebas del Señor para que sepamos que nosotros tenemos que depender del Señor. Y que los que dicen lo contrario debemos, con la palabra, decirles que sin Dios no somos nada. Amén. ¿Quién dice amén? Sí, amén. Dice el 25. Y les dijo, ¿dónde está nuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que a uno a los vientos y a las aguas manda y lo obedece? Nosotros, hermanos, gloria a Dios, porque sabemos quién es ese. ¿Quién es Jesucristo? Amén. Aleluya. Pero hay gente de la calle, volvemos a los mismos hermanos, que ni siquiera conoce a Dios. Y dice, ¿quién es este que me están hablando? Aquí dice que se maravillaron. Así nosotros, hermanos, debemos de hablar de las maravillas del Señor que ha hecho con nosotros. Amén. Y dar a conocer a los del mundo que tenemos un Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Que tenemos un Dios que hace maravillas en nosotros, hermano. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y ya para concluir, hermanos, vamos a Jeremías 17, 5. Del 5 al 8. Aquí habla de lo poquito que hablamos, de que nosotros debemos de confiar en Dios. Y no nuestras fuerzas. Dice Jeremías 17, 5. Amén. Así ha dicho Jehová. Fíjense lo que dice, hermano, que tremendo. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las equedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, hermano, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en sus fuerzas. Nosotros, hermanos, debemos de confiar en nuestro Señor, hermano. Saber que Él es el que hace todo por cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? Que Él es el que nos da la victoria. No por nuestras fuerzas, sino porque hay un Dios todopoderoso y Él que camina con cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice el 8, hermano, una promesa de parte de Dios y una bendición. Dice, porque será, dice, bendito, desde el 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Amén, hermanos. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Que nosotros vamos a... Se va a mostrar cuando nosotros estamos caminando con el Señor, ¿verdad? Se va a ver nuestros frutos. Dios, nosotros cuando salimos de nuestra casa en las mañanas, la gente misma se... Sin que nosotros les digamos, somos cristianos, yo estoy caminando con el Señor. No, hermanos, la gente misma se va a dar cuenta. Cuando salga uno de su casa, abre la puerta y vea a los vecinos y dales un buen saludo, hermano. Dios te bendiga. En que no sean nuestros hermanos, pero Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes. Y van a ver la diferencia de cada uno de nosotros. A veces hay mucha gente que por eso no se acercan en el Evangelio, hermano, porque nosotros somos ejemplos. Y hay veces que a veces en nuestro enojo, no fuimos como Dios quiere que actuemos. Salimos y ya nos echaron la basura y lo primero que le dice uno, pues, ¿quién fue el que me la echó? Y empieza uno a pelear, ¿verdad? Yo tengo dos arbolitos ahí y a cada rato se hacen popó los perros. Y mi esposa cada rato se enoja. Le obsura al Señor, hermana. Se llama Rosa, mi esposa. Le obsura al Señor. Pero sí se enoja uno a veces. Pero nosotros debemos de controlar ese enojo. Porque nosotros somos ejemplos de toda la gente. Entonces hay veces que a la gente no se acerca porque nos ve nuestro temperamento. No, pues si tú eres cristiano y todo lo que es, no, mejor así, déjame, así yo estoy tranquilito. Bueno, pues, creo que, porque hay mucha gente, hermanos, y es feo decirlo que hay mucha gente que no es cristiana, hermanos, pero hace la voluntad de Dios en que no sepan que es Jesucristo. Este, hacen buenas obras, se preocupan por el vecino, se preocupan por las cosas de la colonia, hermanos. Y continuar nosotros que somos cristianos, hermanos, debemos de reflejar ese, este, pues, eso que nos vamos caminando con Jesús. Que cuando salgamos, bien, sí, este sí es un verdadero cristiano. No como los que nos conocemos del otro lado, ¿verdad? Porque hay veces que la gente dice, no, no, para ser cristiano, mejor así, déjame, ¿por qué, hermano? Porque nosotros le damos mal ejemplos. Entonces nosotros esta noche el Señor quiere que caminemos con Él y que demos buen ejemplos, hermanos, en la iglesia y en la calle. Nosotros caminando con el Señor, hermanos, vamos a tener muchas bendiciones de parte de Dios. Va a haber problemas, va a haber tribulaciones. Yo estoy seguro que si no todos, la mayoría de nosotros tenemos problemas. A mí me abrieron mi negocio hace ocho días. Y miren, hermano, yo me estoy gozando en la palabra de Dios. Yo me estoy dedicando a la palabra de Dios y Él va a hacer su justicia, hermanos. Amén. Y así cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene un problema. Y si no todos, alguno de nosotros tiene un problema. Pero, hermanos, nosotros caminando con el Señor, Él nos va a dar la victoria. A ver, hermanos, esa es la palabra de Dios. Dele una ofrenda de palmas.